Continuamos brindándole la oportunidad a nuestros usuarios que se relacionan en forma habitual con el aplicativo nuestro, que en este momento son alrededor de 50.000 personas, pero no todas ellas utilizan este aplicativo para el pago todavía. Pero lo importante es que ya estas 50.000 personas, estos 50.000 usuarios, verifican su factura, se ponen en contacto con nosotros, porque eso sería ponernos a la altura de la actualidad donde la relación empresa con sus usuarios se hace a través de aplicativos de última tecnología. Y eso es un avance que no lo podemos parar, porque hasta prácticamente los más chiquitos hoy utilizan los aplicativos de los teléfonos celulares fundamentalmente. Así que, bueno, estamos contentos por esto y bueno, el sorteo que hacemos ya es el tercero, si mal no recuerdo, que estamos haciendo. Es una oportunidad más para que alguno esté agraciado y esté más contento en el transcurso de este mes, dado que también es un mes donde aprovecho la oportunidad de decir donde hay factura, donde mucha gente por ahí no puede estar muy contenta, hay un mayor uso de energía y eso implica a veces la necesidad de que a través de nuestro sistema de atención a nuestro usuario se incremente también, que es el caso a través del personal de programa social, el PROCIC, donde hemos trabajado muy fuertemente en los últimos tiempos en el interior de la provincia y en Posada. Así que eso también nos alegra de que nuestro personal esté a la altura, digamos, de las necesidades de atención a nuestro usuario y que en lo posible todo salga más conforme o por lo menos en la medida que entiendan lo que se le está cobrando la factura. La idea es promover también a partir de esta, incentivar el tema de utilizar la aplicación para acceder de manera más rápida a los trámites. Así es, nosotros lo que nos interesa es que el usuario esté informado y este es el medio idóneo que a veces descansando en su casa, en familia o con amigos, hablen, conversan, mirá, ahora en EMSA nos podemos contactar de esta manera o de esta otra y podemos estar, clarificar hasta nuestra factura, nuestros trámites para distintas acciones que necesita el usuario. Así que nosotros estamos trabajando muchísimo y con el call center también, que es el lugar donde a veces está colmado de llamadas, ¿por qué razón? Porque cuando ocurren situaciones meteorológicas de importancia en la provincia, los llamados son de toda la provincia y entender que tenemos 220.000 usuarios nosotros. Así que poder atender por ese lado también y entender el usuario que es el lugar más idóneo para un contacto más directo con el servicio de atención al cliente desde nuestros trabajadores que reponen línea, que reponen alumbrados públicos, en fin, todo lo que tenga que hacerse en el servicio de energía que estamos trabajando intensamente con un, no es un slogan, pero sí un compromiso que hemos asumido de no parar, no parar la tarea de mejorar el servicio energético en toda la provincia con una visión federal, lo repito, y esa visión federal implica realizar tareas de atención directa a las necesidades del usuario como, por ejemplo, estamos asignando una empresa responsable para llegar hasta 7 estrellas a San Pedro, que significa que no solamente Posada necesita de un buen servicio, sino también el interior. Estamos también mejorando la línea en paraje Allán Andresito, que también nos reclaman permanentemente, líneas nuevas que estamos terminando en Esperanza, en fin, limpieza de traza, el quien viaja por la ruta 12, es una tarea que se ha iniciado en forma constante y nuestro firme compromiso es seguir trabajando en esto, ¿por qué? Porque una traza limpia implica menos posibilidades de que una rama por viento, por tormenta, por X causa, corte la energía en distintos lugares de la provincia. Limpieza de traza es algo que vamos a continuar en los cienes de kilómetros que tenemos nosotros en todo el interior de la provincia. ¿Trabajando de cerca también con las familias que tienen personas electrodependientes dentro de la casa? Sí, en ese sentido, yo me acuerdo de los 70 iniciales que tuvimos cuando firmamos el convenio con salud pública, hoy superamos los 130 o 140, 136 me la comunican, electrodependientes, y bueno, así estamos atentos a lo que pueda estar ocurriendo en cualquier familia, haciendo el trámite necesario con personal idóneo, desde el PROCIC vuelve a repetir nuestro programa social, y bueno, y que no quede un excluido en electrodependiente. Liliana Beatriz de Saucedo, este segundo premio, Miguel A. Nacimento, Retamar Gilberto Edgardo. Gracias. 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 Gracias.